Bueno, recordaros que el partido es este de aquí Tenemos un 34 United contra Duques de Roquetia En esta segunda semana de División de Honor del Grupo B Y parece que sí, que van a lanzar el... Y ahí está Aquí tenemos la pantalla de PIX Va a dar comienzo a este partido El primer van de Urgot Van de Urgot, supongo que dirigido Dirigido a un jugador del equipo de Duques de Roquetia, ¿no? Porque Urgot no es un personaje muy popular De hecho, tengo bastante curiosidad A ver si engancho quién es el que... El que juega a Urgot Porque vamos, aquí me... O ha sido un misclick Aquí está, vale Sí, Chequio Le gusta bastante a Urgot Jugador, supongo que sea el AD Pero sí, sí Vamos por los... Sí, pues ha baneado a Urgot a Chequio No quieren enfrentarse a eso Vamos a ver con qué continúan Ha sido el van de Zira Van bastante típico, ¿no? La verdad que a pesar de estos nerfs Zira sigue siendo muy buen support también Así que han desfeado el van de Darius Bueno, van también... Bueno, no se ve tanto baneado y picado a nivel alto así Pero es un campeón que a mí un van La verdad que no me parece nada descabellado Porque el tío reparte mucho Van de Kha'Zix también Solo top muy, muy fuerte Ahora mismo también medio incluso Es un solo bastante poderoso Se le ve últimamente que se lleva bastante de pic y van Y el último va a ser Katarina La verdad que la pasa a escobas por excelencia Ahora mismo esa Katarina que se trae las manos Enseguida y que hace una barbaridad en las teamfights Y bueno, es... Kha'Zix ahora mismo la verdad es que está muy, muy bien Es comprensible el van Y el último van va a ser el de Liss Vamos a ver porque tiene first pick El equipo de 34, United Queda abierta bastante cosita Está Shen por ahí, Malfitte, etcétera Hemos visto muchas veces a Corwin jugar con Malfitte Quizá le volvamos a ver esta vez Pero bueno, a ver qué deciden escoger Y bueno, van de Liss también Ya decíamos, esa Liss que está muy tapada este campeón Y realmente yo creo que da muchísimo juego Tiene muchas posibilidades Kha'Zix que tiene un Burso ahora mismo Que está muy, muy bien Se le ha baneado muchísimo También piqueado, la verdad Que se ha puesto muy de moda Está... Está muy, muy de moda últimamente Después de empezar a usar especialmente Soaz Y más gente en el medio, en el top, en la jungla Es un campeón que está... Muy, muy bien Y se lo está pensando bastante este first pick El equipo de 34, United Vamos a ver qué escogen al final Porque quedan 12 segundos solamente Y lo están meditando, lo están meditando No saben qué coger No sé quién es poner quizá alguna contra En concreto Vamos a ver cuál Cuál es ese pick final Ahí está el first pick de Chogaz Supongo que probablemente para llevarlo a la jungla Así que, bueno Chogaz first pick, pues Curioso, pero no tanto No es un jungla muy, muy fuerte Que lo sigue siendo Incluso después de los nerfs Y del cambio de season Muy duro Mucho... Los ranks son muy buenos El sustain que tiene el jungla también Y la verdad que es un jungla Que sigue siendo muy popular Supongo que lo podían llevar a top Pero realmente un Chogaz first pick top No tenía mucho sentido Al menos de momento Vamos a ver con qué responde El equipo de duques de Roquetia Parece que de momento Van a escoger a Mumu No lo tienen fijado todavía Pero parece que es su decisión Y a Mumu tal y que ahí está Esos dos picks Así que tanto el jungla como el support No revelando tampoco demasiado Al otro equipo Cogiendo de momento El jungler y el support Pero bueno A Mumu Jungla también Que se empezó a ver cada vez Más y más A pesar de que antes No se le veía nunca En la temporada 2 Hasta el final del todo Y bueno Esa potencia que tiene a Mumu Last team Falando de darle la vuelta Completamente a un solo botón Y en late game Evidentemente tener una Mumu Es una seguridad brutal Bueno Tal y ya sabemos Lo que aporta Estuvo en la armadura Etcétera En línea Líneas de mucho burst también Supongo que van a coger A Graves ahora Porque he visto que Chequio jugaba muchísimo Graves Pero de momento Parece que vamos a ver La bot lane del equipo De 34 United Que podía ser Lulu Como support Vamos a ver cuál sería La de Curry Supongo que estando Es real por ahí suelto Quizá lo vayan a A escoger Ahí está Es real Es real Lulu Va a ser la La bot lane del equipo De 34 United La verdad que Pues un support Probablemente Si no el mejor Uno de los mejores support Actualmente Y también lo mismo Con los Con los ad de Curry Es algo que Que vamos Que ahora mismo Pues Muy de libro Esta bot lane O sea Un ad de Curry Como es real Que encaja En cualquier setup Y luego pues Lulu de support Que prácticamente Pues es Es muy muy buena Aporta muchísimo Y ahí está El ad de Curry Va a ser Graves Como he dicho Así que Tari Graves Línea de toda la vida Y en vales sentidos Porque cuando llega A nivel 6 Esa línea Te lo puedes pasar Realmente bien Vamos a ver Porque parece que El mid va a ser El pick de Evelynn Que va a ser nerfeada También en el siguiente parche Se me ha ido Mencionarlo antes Pero le dan Muy duro a Evelynn Pero de momento Ese parche Está aquí Así que los duques De Roquetia Van a utilizar a Evelynn Van a aprovecharse De ese potencial Del campeón Como decía La línea de Tari Graves Línea difícil de matar Y que además Luego a nivel 6 Te mete un burst Importante Incluso antes Así que Lulu Especialmente Lulu Va a tener que ir Con mucho cuidado De ponerse en una mala posición Porque un stun de Tari Puede ser suficiente Para llevarse el kill Una línea además Que es bastante sencilla De jugar Es una línea Que cuesta Provocar el error Con Tari Graves Porque es una línea Muy segura Vamos a ver Los dos últimos Pick de 34 United Faltaría todavía En teoría La jungla y el medio Vamos a ver Con qué contengan A ese Aveline Y con qué lo intentan Vamos a ver Si cogen alguna Peoramente De fin Utilizar algún Bruiser En el mid Porque creo que Nainiwa Va a utilizar Una pecarria Vamos a ver Cuál decide escoger O a lo mejor Nos sorprenden Y envían un chogazmello Que también podría ser No sería la primera vez Que lo vemos En cualquier caso Todavía que han 30 segundos Para pensarse Ese pick Luego el equipo Ahí está Parece que puede ser TF Vamos a ver Si Si ese es el pick final Están ahí Dudosos El otro pick Aún no sabemos Cuál va a ser Ahí pensándoselo Bastante Twisted fail La verdad que Bueno Esa movilidad Que aporta TF Y Shen Ahí está Shen Que no está baneado Parece que no le vamos a dejar Esta partida Pero va a ser un Shen Que puede ser jungla A la top Yo supongo que la veremos En la top lane Y mucha presencia global Tanto con Shen Como con TF Esto Uff Es un combo Que hemos visto mucho Anteriormente Incluso luego Por sumar la ulti de real Pero es muchísima presencia global Shen está en todas partes Del mapa Luego TF llega A nivel 6 Y también Se mueve con Shen Y en cualquier momento Un 2 contra 2 Para ser un 4 contra 2 Es la verdad Que es una línea O sea Es un combo Que la bot lane Especialmente Que lo puede pasar muy mal Realmente Tener gankeos Muy difíciles de evitar Y sobre todo El poder de Shen De tener un campeón Que en cualquier momento Aprieta la R Y le da la vuelta En una situación negativa Que convierte en algo positivo O permite divear Por un escudo a un rival Ya sabemos Pues que es una ulti Que rompe partidas Completamente Y por eso es un campeón Tan bueno Shen es su ultimate No solo la fuerza Que tiene la línea Con el sustain El taun Etcétera Y sus escudos El aguante que tiene Sino también Pues evidentemente Esa presencia global Que va a tener el ITF Y parece que el último pick De duke de Roquita Podría ser Garen Y va a ser Garen Cuidado O sea Curioso este pick de Garen La verdad que después del reward Tampoco se lo ha visto demasiado Pero vamos Extraño ¿No? El pick de Pick de Garen Contra Shen Lo han visto Que tenía un Shen arriba Y ha dicho Bueno me voy a coger a Garen Vamos a ver que tal lo hace Garen Garen contra Shen En principio le debería poder Pushear bastante Pero no sé hasta qué punto Esto le va a beneficiar Y evidentemente Garen No sé en late game Luego lo que puede aportar Conforme pues a lo que sí Que pueda Traer un Shen Con esa ultimate Con ese split push Y Garen realmente Pues no sé Es un pick que en línea Evidentemente en línea Es muy fuerte Garen Pero luego flaquea ¿No? Por otras partes En línea de hecho En uno contra uno Es un campeón Que poca gente Pocos campeones le ganan O sea En línea en Garen Es muy bueno Pero no es toda la línea Además a este nivel Hay que mirar también La setup Vamos a ver qué tal le funciona De todas maneras Tienen a Mumu en jungla Una buena ulti a Mumu Y luego Garen ahí Haciéndola Spin to win Pones esas a las vueltas Aún así Insisto que me gusta Mucho más La setup de 34 United Tienen a Real Uno de los mejores ADs Tienen la presencia global Como he dicho De Shen y de TF Lulu que encima Puede hacer Prácticamente inmatable A alguien con su R Y con el escudo Luego tenemos a Chogaz También que ya de por sí Cuesta de matar Y encima pues Tiene esos banqueos Tan buenos Y etcétera Bueno Toda esa fuerza Que realmente Chogaz Aporta a un equipo Y Evelyn Que ahora mismo En el medio Es un pick Que me da mucho miedo Y que insisto Que se va de las manos Muy rápidamente Es un campeón Que mata Coge uno o dos kills Se pone a ramear Se pone a moverse Por el mapa Y vamos Como no la pares Te destroza la partida Con muchísima facilidad Esto es algo que Estamos viendo mucho últimamente Las Evelyn que enseguida Cogen un par de muertes Y ya pues Te ganan la partida Ya solas Luego En botlane Como he dicho Es real Lulu En principio Va a estar contra Graves Taric Graves Taric Como ya sabéis Esa línea que Si te pones en mala posición Un stun de Taric Puede ser todo lo que necesites Para el real va a costar Real realmente Puede escapar Además tiene cleans Buena decisión de Adry De utilizar cleans Con lo cual va a costar Que realmente Le cojan y lo maten Pero a Lulu Es un campeón Además lento Es un campeón lento Vulnerable también A un nivel A un nivel La cojan Y el bus que A Cetaric Graves Es enorme Especialmente a partir De nivel 6 Con lo cual Va a tener que ir Con muchísimo cuidado Pero aún así Insisto que me gusta más La setup De 34 United Ya los vimos En la temporada Anterior Los vimos Muy muy fuertes En la ladder Como decía antes Quedaron de hecho Primeros en la anterior División de honor Se proclamaron Los número uno Del ranking Cuando realmente Dieron muchas sorpresas Nadie se esperaba Que lo fuesen a hacer Tan tan bien Y de repente Pues salieron de Empezaron a ganar Todos los partidos Creo que solo perdieron Un partido En toda la temporada anterior Luego en la Final Cup Pues lamentablemente Cayeron contra Si no me equivoco Contra Giants Pero ahora mismo No me acuerdo La verdad es que Fueron tantos partidos Que así en frío No me acuerdo bien Pero bueno Que ahora han cambiado También el jungla Creo que va a jugar Jadalak Por el Killer Zino No ha podido Estar así que han tenido Que utilizar A un suplente Que si no me equivoco Es uno de los managers De equipo Así que quizás Esa parte pueda flaquear Van a necesitar Apoyar mucho A su jungla Porque no es un jugador Habitual Del nivel al que está 34 United Han tenido que utilizar Un sub Pero vamos Inky Ya no está en el equipo Está Killer Zino En principio Que aquí no No va a estar Y bueno 40 segundos Para comenzar El partido A nivel 1 Supongo que Bueno La ventaja Evidentemente Para el equipo De 34 United Con esos Con ese Down de Shen De la Chogaz El Stun De De TF Porque los dos Tienen un Tariq Con lo cual Bastante peligro También puede haber Ahí El que pillo primero El que pilla Primero pilla dos veces Es como dicen Y la verdad que curioso El van Van de Urbe Para Che Que tienen mucho miedo De De este De este campeón Así que a puntito De comenzar ya Ese primer partido División de honor De la LVP Ya se veis Tendecordinated Contra duques De Roquetia Uff La voz que mal Ya está incluso La partida cargando Vamos a ver si Si no tarda en entrar Y no hay que utilizar El shift window Que siempre Siempre da problemas Esto el cliente Y bueno Recordad que Si os gusta División de honor Que podéis estar aquí Que juguéis En la Exhibición Y que De esta manera Podéis entrar En el siguiente Clasificatorio Que será En la siguiente temporada De League of Legends Para el LVP Y que bueno Que si os esforzáis Realmente podéis estar aquí Ya se hubo Antes lo digo Antes hay que Utilizar el shift window Pero no os preocupéis Que yo os tengo Vengo preparadísimo Ahí está League of Legends Un momentito Que enseguida Tenemos la partida Aquí está Aquí está De hecho Vamos a pasar ya Aquí está Al marcador Ups Aquí esto Se me ha colado Ahora sí De hecho Me vais a perdonar Un momentito Para que pongamos Bien los El stop Vale Bueno Vamos a comenzar Ya tenemos aquí La partida Como veíamos Es el segundo partido Grupo B 34 United Contra Luz Roquetia Va a ser Nainigua Riddle Cadarac Corwin Adry Contra Talvi Chequio Gregward Marvi Y Lionman CF Así que A punto de comenzar Esta partida Vamos ahí Cada uno Su posición Listo Todos con skin Menos Riddle No no Garen tampoco No ha querido Gastarse el dinero En esa skin Vamos a ver si no te da la partida En cargar Vamos PC tú puedes Esto se lo está pensando Bastante Bastante esto Dime que no me he caído Por favor Vamos LOL Ahora Por fin Por fin Estamos dentro Ahora si Tenemos ya La partida cargada Y una pausa Nada más Comenzar Bueno Nos ha dado tiempo A ver que Che que se ha caído Vamos a intentar De conectarse Nos ha dado tiempo A ver que Le gusta Le gusta Las pociones Y las botas A A Nainigua Y que los support Tienen la galleta Y el war Así que De momento Poco Poco más Nos han enseñado Vamos a ver si Hay algún tipo De invasión Como ya he dicho A nivel 1 Pues Supongo que Tendría ventaja El equipo 34 United Con ese town De Shen Rupture Etc Y la carta De Twisted Fate Ahora Por fin Hemos vuelto a la partida Ahora si Vamos a ver si me deja Se ha vuelto Muy loco Esto Bienvenidos A la grieta Del invocado Bueno El teclado No me va Así que No me permite Poner la cámara Dirigida Que bien Bueno Suerte que Bueno No me va el espacio Con lo cual No me podré mover Pero bueno No me van las teclas No me podré mover Por los jugadores Pero bueno Algo haremos Bueno Tenemos aquí a Evelyn Que sea muy valiente Ahí se mete en los arbustos Está también esperando por ahí Graves Nainigua Uf Que skin de TF Que fea Con la nueva Con el reward Por favor Pero bueno En cada caso Tenemos a los jugadores Vemos que se ha ido Todo el equipo de duques De roquete al medio Está para invertir Una posible invasión 30 segundos Para que salgan los últimos Ese reward ahí De riddle Un reward defensivo Nada más comenzar Y el equipo Tiene que tener que Que se dirigen Tres jugadores Parece que van a invadir El rojo enemigo Perdón El azul Ya tiene algún War ahí El equipo de duques De roquete Así que Sabía que se veía Se podía dar Esta situación Y de hecho Les van a ver venir Vamos a ir en el agua Compañero Venga compañero Vienen ahí en el agua Con esa carta dorada Algunos pings Ahí ojo Porque pueden estar Haciendo la trampa Pueden quizás Saber que está el War ahí No parece que se van a meter Por la parte de atrás Y ojo por aquí Les pueden hacer el sándwich El equipo de duques De roquete No sé si se van a arriesgar A meterse ahí realmente Saben que están ahí El equipo de 34 y United Y eso pues hace que Que estén jugando Muy conservador Pero aún así Se van a empezar a hacer Los lobos Y ojito porque Les pueden pillar Están avanzando Tienen War aquí todavía Pero no se han hecho El War ese de un minuto Pero está a punto de ir Se va a chequear Un poquito de real Se van a meter ojo Porque el War justo Se acaba de ir Y lo han visto Lo han visto justo a tiempo Por el equipo de duques De roquete Y le va a dar tiempo a De esta manera Pues a quizá no Ojo porque si Van a defender el azul Van a defenderse Se quieren meter Ojo porque Tali está ahí en cabeza Está todo el equipo aquí De 34 y United Van a ir los 5 jugadores A defenderlo Sien está en el top ya Tiene que salir corriendo Aquí el equipo de 34 y United Hadrak está en mala posición Se avanza Finalmente el azul de Tali también Pues la primera sangre De Saus Mucha Hace mucho daño ahí Y la primera sangre Va a ser para Garen Piano y Hadrak Muy atrasado Seguís a hacer el azul Me llevo el blue Pero así Para regalarlo luego A Garen Si incluso Quien se lo vio Ah Dios Que mal va el ¿Por qué está tan loco? Vamos a ver No me dejan ni clicar En la mini mapa Se me ha vuelto Realmente loco El cliente del LOL Pero bueno Suerte que tenemos La cámara dirigida Que mientras hago Un poco su trabajo Pero me voy a perder Me va a dar mucha raga Lo voy a tener que Mira es que no me obedece Por favor Obedéceme El teclado tampoco Se ha vuelto muy loco Se ha vuelto muy loco esto Pero bueno Ahora sí Bien Vale Ha vuelto He vuelto chicos Vale pues Tenemos la bot lane En principio de Adri Y Riel Bastante defensivo Y ojo porque Tali se va a dar la vuelta De hecho va a estunear Real pero solamente Un poquito de intercambio Y Riel demostrando Que él también puede meter cañita Como decía Ese buffo que se trasladó A Garen Ese buffo azul Por suerte Garen No utiliza mana Con lo cual No le va a afectar tanto Como si hubiese dado otro Pero claro Evidentemente va a poder Spamear más esos cooldown El botón que continúa Habiendo acción Un toma de laga constante ahí Y en el top De momento Vamos a tener un poquito Las posiciones ahora Parece que no hay Mucha acción Ahora que se han calmado Un poquito Ahí los medios Era de aquí Y bueno Más o menos Ya lo tenemos Vamos a ir un poquito A ver en el top arriba Va 16 minions ahora de momento Shen Shen Vale Bastante ventaja de minions Evidentemente Se quedó Ojo porque está viendo A Evelyn ahí a botón Pero justo tiró esa E real Pero evidentemente Esa ventaja de minions De Shen También debido a que Eren se quedó En la Se quedó invadiendo La jungla Y Shen ya estaba en el top Corwin se quedó farmeando Así que Bastante ventaja de CS Pero bueno No se aprecia demasiado Todavía en el resultado global Evidentemente Porque esa primera sangre La ha tenido Garen también Y ojo porque Lion Man está yendo Bastante ofensivos A comer ese poke Ahora de Adrie Ese jaras Con las skills de real En la botlane Y de momento Los jungla Que no han tenido Ninguna intervención Parece que Un comienzo un poco pasivo Por parte de ellos Chequio también está farmeando De momento la botlane Bastante empatada En Faro vamos a ver Chequio que además Comenzó con esa Con esa espada En lugar de las botas Y pociones Que ha utilizado Adrie Y le mida en igual Que continúa farmeando El día bastante Igualado de momento El medio Así que otro stun Ahí por parte de Lion Man Ojo porque se quiere acercar Pero se va a avanzar sobre Adrie De hecho le va a hacer Bastante daño Pero Lion Man va a recibir También su dosis De Su dosis de daño Ahí Que hará que continúa Jungleando A pesar de esa De esa muerte A menos se ha podido Revolver un poco Ahí vemos ahí Y los jaras de De Gregor sobre Shen Pero Shen de hecho Se va a dar la vuelta Le va a tener un town Para devolverle un poquito Ese daño Vemos los tradeos ahí De hecho Me parece que me va a dar Un full engage aquí Corwin se va a dar la vuelta Porque se han quitado Tres cuartos de vida El uno al otro Evidentemente dos campeones Con mucho sustain en la línea Que como son Shen y Garen Va a costar que se maten Pero también Cuando Garen lleva nivel 6 Shen no tiene Ese daño en línea Sino que es una ulti Que aporta utilidad No aporta daño Como si lo hace la de Garen Y esto pues puede hacer Que evidentemente Shen puede incluso Llegar a morir A pesar de ser un campeón Con un aguante bastante alto La verdad que es una Una ulti que hace bastante pupa Vamos a ir al stun de Lion Man Pero ya se quedó sin mana En cambio Graves tiene todavía Bastante La bot lane Que bueno A pesar de que está aplicando Bastante presión a la de 34 Sigue bastante empatada Al menos por ahora De hecho El farmeo de los ADS Es prácticamente igual Solo que Graves De hecho tiene un poquito de ventaja Porque ha tenido esa Asistencia en la jungla Cuando intentaron Esa invasión Y lo que sí que se nota Es la top lane La diferencia de farm Es evidente También como he dicho Porque Shen está Está en el top Mientras sigue invadiendo Aren Que por cierto Estaba viendo la línea Con una espada de Doran Y esa Manto antimagia Para defenderse un poquito Del daño de Shen Además de un War Para protegerse un poco De esa falta de visión Ojo porque Lulo está Riel muy adelantado Pero da igual Contraba perfectamente Ese slow Se lo mete a ambos Lion Man Que tiene mana Eso sí para una stun No son nivel 6 todavía Y a Mumu Que parece que está bajando La bot lane Vamos a ver los pings De 34 United Que ha visto bajar a Mumu Y si no lo ha visto Bueno tiene un War Ahora sí que le van a ver Venir en ese tribus Hemos visto como tiene El War aquí además El War rosa Y se lo va a poner Se lo va a quitar ese War Así que la siguiente vez Ojo porque el miedo Puede haber bastante acción De hecho meter el ruptur Encima de Marbury Pero solamente Para ralentizar Y luego no continuar Ahí lástima esa Sacarta de Neyuga Ojo porque se va a dar la vuelta De hecho Marbury Y casi mata a Cho'Gard Se va a tener la vuelta de Neyuga También ojo el ruptur Se vino muy arriba de Evelyn Pero se puede proteger Finalmente en el top También hay un poquito de acción Parece pero Solamente Jalas ¡Wow! Me encanta el grito de Garen ahí En español Pero finalmente parece que eso es todo Que se da la vuelta muy valiente Contra Cho'Gard Y casi consigue un kill Y ojo porque Amumu está volviendo Esta vez al medio Es Amumu quien está ahí Pero tiene un War en Neyuga Así que debería verlo venir Está jugando a este conservador En el top parece que también Un poquito de acción Pero no creo que se vayan a matar Menos fácilmente Y en el bottom es ahora Que parece que aplica Un poquito de presión En la línea de duques de Roquetia Que continúa Se ha adelantado un poquito Pero así no hay tampoco Mucha fiesta Y ojo porque está yendo Amumu al medio Pero está bastante adelantado Amumu atrasado Perdón Así que no va a poder conseguir Nada ahí Se ha cogido en su primer tripa Los elementos de la piedra Filosofal Pero bueno En el momento todavía no tiene nada Y la diferencia de farm en top Que continúa todavía Sin cerrarse para Garnet Ya se va notando Esa diferencia en el farmeo En la ventaja de oro Que tiene ahora ya Tentecote A pesar de la primera sangre Que se llevó el equipo De duques de Roquetia Y vamos como Kuling No se muestra en apartarse Al daño de Garnet Y no la completamente Se tanquea el daño Le da igual todo Absolutamente Y en la botlane Ahora que se ha baqueado Ya ha vuelto Ha vuelto Grace Ahora al niño Parece que con una Con una espada de doran Ojo la ulti de TF A ver donde va a salir Parece que va a ser en el top Ahí está No hay que saltar con la carta Ahora el stun también De ese town después de Shen El Ignatio es suficiente No hay igual que se quiere dar la vuelta Ojo porque se va a dar la vuelta De hecho a pegarle a Corwin Y casi pero no Se lleva el kill Corwin Finalmente la ulti de TF Para salir arriba Esa presencia global Que decíamos El town luego para continuar Y un gant Perfectamente ejecutado Por parte del equipo De 34 United Que se va a poner Con esa ventaja de oro Que ya echaban de menos 9,8k Está bien de tanto Que le va a dar el azul A Evelyn Y ahora Corwin Que se va a empezar a poner Cada vez más y más fuerte En esa top lane Ya tiene su ultimate También disponible Con lo cual va a poder ayudar Otras líneas Ya no va a poder iniciar Con tanta libertad Esa bold lane de Tariq Graves Cuando llegue a nivel 6 Porque Shen Se va a plantar ahí En cualquier momento Con su ultimate Va a poner el escudo Le va a dar la vuelta A la situación Y eso ha pasado Que tiene que tener Muy en cuenta El equipo dukes de Roquetia Al permitir el pick de Shen También es algo Que es muy importante No puedes simplemente Poner un pick De ese tipo Y no estar preparado para ello No sé seguro Que lo tienen Que lo tienen en mente Que saben que Que saben que Shen Está por ahí Y que no van a iniciar Sabiendo que Que tiene la ultimate En momento Ojo porque si se han lanzado En la misma manera Pero solamente va a quitar Un poquito de Jarash Y a Jai Porque ha sido bastante años Pero Adri Se da la vuelta De hecho Y devuelve un poquito El daño a Tariq Que está habiendo 8 gaza Que estamos cerca No se tiene guard todavía Ahí el equipo De dukes de Roquetia Así que le van a ver Se va a dar cuenta Rápidamente Y se va Se va a baquear Y Garen Ahora que ha vuelto al top Para continuar farmeando Con su ex drinker Ahora con su remaleficios Pero ayuda a protegerse Un poquito del daño mágico No solo que hace Shen Sino también TF Que hemos visto Ha estado rotando Hacia arriba Cuando ha tenido Esa ultimate Cuando la vuelva a tener Vamos a ver Que línea banquea No le queda demasiado ya Le queda un cuarto del cooldown Aproximadamente Adri Ahí está teniendo Un poquito de daño Vamos a ver que ha cogido Un par de dolans A la vuelta de la línea Y probablemente Ese rubí de vida Se tiene material Para un bacteriófago Da igual que continúa Farmeando también En el mid Muy a la par El farmeo del medio también Línea Línea muy de farm Hemos visto Hemos visto una línea Pues como suele ser En el medio Bastante pasiva Ojo porque está acercando A Mumu al mid Vamos a ver Se va a encontrar Galen aquí con Hadarack Solamente para poner un warden En el azul Que parece que quieren robar Pero no sé si están En una posición En la que puedan hacerlo realmente Seguramente el Gregoire De hecho Pero está viniendo Evelyn también Está bajando Shen Aquí se puede liar Bastante Bastante la cosa Está en el bottom ahí También un toma de daka Pero parece que no llega a la acción Y parece que sí Que están decididos a robar Ese blue No sé si lo permite El equipo de 34 United Porque parece que tiene algo que decir De hecho van a pillar a Nenu Afuera por si no la ulti Evelyn también tiene que flashear Por encima del muro La ulti Es ser un poquito tarde Innecesaria Van a gastar ese cooldown ahí Un poco de descoordinación Y de 34 United Que va a hacer que gaste una ulti Con un cooldown bastante alto De hecho se van a empezar a hacer El azul Lo van a robar Deberían de robar Es un plástico Porque hay mucha acción También al diestaque Está exhausteado La ulti De Graves ahí también Ahora que lo tiene Shen La ulti Antes de que salir corriendo Va a flashear Flash también de Real Un último de la Un último de la Se va a salvar de Real Un pelo de vida Riel debería de caer Ahí está Pero se salva con ese flash También en el último momento Y el Real Que salva a un pelo de vida También Riel Los dos a nada de vida Uff A punto de caer Se tienen que va a quedar De hecho Lástima Ahí tuvo que flashear Incluso el Real Cuando se le tiró encima a Graves Muy bien ejecutada Esa iniciación Sabiendo que la ulti De Shen estaba down Que la habían gastado En ese pequeño error Que hubo en el medio Y un 1 a 1 de momento Muy igualada a la partida Eso sí Pero vamos Que la cosa Está muy muy empatada Ahora mismo Excepto en esa top lane La diferencia de farm Es importante Vemos como Shen Tiene ya ese chaleco Además del pinturón Con lo cual se va A poner bastante duro Shen Ya con esa armadura También que tenía Inicial Y el Real Se abre la línea Ahora con ese cetro vampírico Con lo cual Va a poder recuperar Un poquito ese Jalas que reciba Se va a va a quedar Ojo porque no Se ha quedado un poco tarde Ahí el equipo De Rook Y sale TF Con la ulti Y tiene que flashearla Vamos a ver si Daniel Igual quiere divear Parece que se ha tirado La ulti Y le voy a ver si puede evitar Esa muerte No va a ser así Porque va a morir Perdón Va a morir Tariq Ahí ya Y lástima lo contaban Con ese Con esa ulti Y el TF empezaron a recalear Tío la ulti TF Y pide a Tariq Un poquito fuera de posición Ahí Y bueno Muy bien ejecutado Se van por parte de la Inigua Dos ultis Dos muertes ha conseguido ya Cada vez que se ha movido Ha conseguido una muerte Para su equipo Esta vez para él Y después de esto De la faena hecha Se va a volver Ovia al medio Y le voy a tomar a Grace Solo evidentemente No puede hacer gran cosa Y vemos como Garen realmente ya no puede Sacar a Shen de la línea Que simplemente le ignora Sigue farmeando Y luego bueno Pues se recupera la vida Con ese buen pal blade Demacia Ahí está Pues creo que en cualquier momento No ha podido tener La eficacia Garen Que estaba buscando Evidentemente ya empezó Un poco A rastras A pesar de esa primera sangre Pero llegó un poco tarde La línea Si ya se ha ojo Porque se va a encontrar ahí Evelyn a Anandigua Que hace muchísimo año El Bullse es brutal Le va a estuñar Finalmente Sin el rupture de Chovas Pero no va a impactar Porque se vaquean Marvy que se van a tener En quitar el War Al menos Y Hagarak Que con esto Se va a dar por satisfecho Se va a tirar para atrás Y parece que se va a terminar De hacer el rojo Amu está viniendo ahí Pero a ver si se lo puede robar Está entrando ahí No sé si tiene visión Talby Parece que no Porque se va a ir De hecho se va a dirigir Hacia la botlane Que ojito Porque no tiene War Aquí se puede poner muy peligroso Se va a meter por aquí No tiene igual El equipo Se va a poner peligroso Se va a tirar la W Para correr Más Lulu Muy buen slow de Riel Pero igualmente va a flashear Una ulti Un poco de lejos Ahí la Mumu Sin mucho sentido Esa ultimate de Talby Ahí No ha pillado a nadie Absolutamente Un poco Ha quemado flash Ultimate De una manera un poco precipitada Ahí Dos cundas muy importantes Y ahora lo sabe El equipo de Tenticontine Que no lo van a tener Si que tiene ulti Shen No lo ha tenido todavía Pero ahora lo tiene muy pronto Con lo cual Supongo que no van a tardar En empezar a luchar Por esos dragones Pero desde luego Un buen slow de Riel También Que le ha ayudado A que no alcanzara a Muu Pero bueno Ha sido un poco Sin sentido esa ulti A Muu Que yo creo que a pesar Aunque Real no hubiese tirado la E No le iba a impactar Un poco Más calculado quizá Por Talby Que Se Se precipitó un poco Pero en cualquier caso El farmeo Sigue siendo muy a la par En ambos aves Están a dos ultis arriba Ahora en la En la botlane Y muy pronto va a tener Ignite también Grave Con lo cual Es posible que damos una iniciación Eso sí La ulti Shen Esta vez sí que está ready Yo creo que ese es el motivo Por el que estamos viendo Que no Que no se tira La botlane De De duques de roqueta Porque saben que A la mínima que Inicien Puede aparecer ahí Y vemos como Prácticamente El harás de Garen Lo está ignorando Él simplemente se dedica A pushar la línea La verdad que el jungla No se ha pasado por ahí En ningún momento Ninguno de los dos Así que no está bastante tranquilos Excepto cuando TF Atira la ulti Para provocar ese kill Está recuperando un poquito En CS de Garen Pero aún así Siendo bastante por debajo El resto de la línea Subimos como TF Evidentemente Está rameando Pues ha perdido mucho farm Que es el que le saca a Evelynn Y la ventaja de oro Sigue siendo así Para el equipo de 34 United Especialmente por esas muertes Y esa diferencia de farmeo Pero vamos Que la cosa no está Muy alejada Vamos a Evelynn Que está en la botlane No sé si no la ha visto Bajar el equipo De 34 United Está también TF por aquí Le van a ver con este Guard Y yo creo que después De su obra en medio Tiene ya su ultimate Twisted Fate Así que en cualquier momento Se puede mover Y ojo porque Evelynn Va por detrás Con muchas ganas De enganchar a Nainiwa Vamos a ver los pings Pero aquí tiene un Ah, ese guard es suyo Así que Nainiwa Puede estar en peligro De hecho vamos a iniciar Sobre Talby Y no sé si Evelynn Va a quitar ese guard Se va a dedicar a A quitarlo En lugar de dar algún tipo De emboscada Que realmente No, no ha visto claro ahí La verdad que La top lane Ha sido bastante pasiva En el aspecto De que simplemente Ninguno no se puede matar Son dos campeones tanque Muy duros Que recuperan mucha vida Uno por la pasiva Y otro por la Q Y la verdad que La partida se ha realizado Un poquito Después de ese inicio Tan fiestero Que ha tenido La cosa se ha venido Un poco abajo Evelynn con sus Otras depredaciones A nivel 2 Además del flasco Y el libro A ver que se builda con él Nainiwa que tiene También el El palo de la P Y ojo porque ríe Un poquito enicia Pero vamos Es que como dice Nainiwa que tiene El palo de la P A ver si se hace un Lich Bane De primer objeto Que decide buildarse Vamos a ver A Chobaz Que está en la línea En el medio Pero vamos Se ha muestrado Se ha muestrado muy rápido Mal vi que Se quiere mover Pero no sé si lo va a hacer Hacia la bot lane Parece que va a rotar Hasta allí Supongo que Nainiwa ya habrá Ya habrá dicho el SS Pero así están bastante adelantados Ahí ojo Porque están muy muy adelantados Y se van a empezar a vaquear No se la quieren jugar No se la quieren arriesgar Van a empezar a hacerse la azul Se lo van a dar A Nainiwa esta vez No lo va a poder robar Probablemente El equipo de duques De Roquetia Será que una partida Muy tranquila También porque no pueden No pueden luchar No teniendo en cuenta Que está sin con esa ulti Y TF Que en cualquier momento Pues salen 4 personas De la nada Es normal no querer No querer luchar Con esa presencia global Que tiene el equipo Pero que poco a poco Si salga la cosa Pues va a salir ganando Tienen un Shen Pero bueno Otro equipo tiene a Mumu También pero aún así No se me gusta más El setup en late game De Nainiwa De Nainiwa De Nainiwa De Nainiwa Y ojo a la ulti ahí De Nainiwa A ver donde sale No porque se va a parar No finalmente Si que va a salir en bot Para salir un poquito Asado de esa situación Tan peligrosa En la que se había metido 4 jugadores De Sosho Ahí la venda Detalle que va a pillar De Nainiwa Si va a salir de ahí También la ulti de Shen Ojito La ulti Wow Se va a destrozar Completamente Pero la ulti de Real También que va a devolver Ese daño Al equipo de Lu Que se lo quita Que tiene que salir Corriendo el flash Ahí más stun De Nainiwa La Mumu está haciendo Muchísimo daño Va a morir aquí Finalmente A ver que si Si se alquile Ese cartazo ahí De Nainiwa Ulti de Shen Aparece ahí Como ya decíamos Presencia global de Shen Esa magia que hace el ninja Y se la tira de Real A Adri Que finalmente Consiguen llevarse Además la muerte A Mumu El dragón Entre tanto Van a perder muchísimo En la top lane Pero bueno Se van a llevar Ese Drake Y bueno Haciendo lo único que puede A menos continuar A menos pushear A menos intentar tirar torres Ha tirado ya La primera torre del top No le dé tiempo A tirar la segunda Porque ya está llegando Shen a defenderla Pero hemos visto Esa gran fuerza de Shen De unirse con su equipo Y bueno No han podido No han podido conseguir Nada de esa acción De duques de roqueta Que parecía que empezaba Bastante bien Pero al final Se le ha dado la vuelta Y parece que Garen Si que va a tirar La torre del top A menos lo va a intentar Se van a dar Se va a ir Garen Finalmente ya Porque no quiere forzar La máquina Está yendo a la derecha El equipo de 34 Unite Compañero Venga compañero Se va a tirar Hacia atrás Garen Como decía Porque está yendo El equipo de 34 Unite Y ahora la ventaja de oro Si que empieza a apreciarse Un poquito más Para el equipo de 34 Porque con este dragón Y esa muerte Pues ya van pillando El fando Se ve muy similar Como se ha hecho Un hombre de cero Es real Después del De bacteriófago Así que se va luego Solamente en una cuchilla negra Y Graves que ha votado Por algo más convencional Con la sanguinaria En el momento Graves con sanguinaria Bastante Le vince bastante bien Por el dueño Que le aporta Y ojo Porque el medio de la niña Puede estar en peligro Ahí la ventaja Un poco de tal Y un poco Una ventaja Un poco visca Pero a veces bien De hecho a flashear Incluso La venda ahí Un poco innecesaria Bueno Ese flash Quemado Si no hubiera fallado La venda Pero se hubiera desesperado Que se fuera a mover Ahí Naidigua Pero bueno Así han conseguido el kill Así que Bien hecho por parte Duques de Roqueta Conseguiendo ese kill Sobre Nidigua Que estaba un poquito adelantada La acabó pagando Con la vida Garen que tiene su protecidor También decíamos Se acaba de terminar La máscara de penetración Ahora Evelynn Así que con esto Va a aumentar su baño Con si la delente Se distraza encantado Ojo porque Va a lanzar encima de Adri Pero parece que va a ser Un full engage De hecho sí Se van a tirar La ulti Detail que es un poquito tarde Pero media vida Ya que ha perdido Adri Graves no ha tirado su ultimate No ha tirado Ignite Así que todavía tiene ojo Se va a tirar ahí Y se va a tirar ahí Sí, sí Uno para las attacks No tiene mana para la ulti No la acabo de lanzar De hecho van a estuñar A la ridel después No tienen ningún tipo de prisa La tira el Saus ahí Y ojo ahí Allá vamos Ojo porque Se cae un otro attack Y otra vez más Se va a salvar ¡BOOM! No te vas a ninguna parte Va a caer el sombrero Parece que guardó Mana checho ¡A correr! ¡BOOM! No te vas a ningún lado Explota finalmente Lulo Se llega en esa muerte Y ojo porque Duques de Roqueta Empatando la partida De Nora en un momento En el continente Se va a encontrar De hecho Brewer Con Hadar En un momentito Y ojo porque La niña va a estar Ayendo a asistir Ahí va el tali Que va a ayudar también A ver si tiene La ultimate a Mumu todavía No ha de utilizarla menos Y se van a tirar Para abajo Van a seguir presionando No parece que va a robar El rojo ahí a Mumu Sen que por su cuenta Va a seguir presionando Un poco a la top lane Se puede llegar a tirar Esa torre Para poderse mover Con mayor libertad Tiene la ultimate Corwin disponible Eso sí Así que en cualquier momento Se puede unir Con su equipo Que ya hemos visto ya Que hacía antes Increíble Como ha estallado Lulo Con el daño de Grace Parecía que se escapaba A Riddle Pero no Al final Ese engage Se ha hecho bastante más daño Del que esperaba En esa bold lane Y el kill para Grace Como digo Empata la partida Es el H-Bain Terminado también En 9-Nigua Con un score de 2-1 Que de hecho va a pillar A Cheque con la ultimate Así que tiene que ir con mucho Cuidado a batir a Ignite También se puede escapar Cheque Y la ultimate real No ya va a impactar A Cheque Y da finalmente La última carta Y ojo porque ese flash Ahí de Cheque La última carta No le va a pillar Cheque Se va a salvar De ese intento de Dante Y ojo porque Ignite Está muy adelantado Y está bajando Evelin también Viene por aquí Y está muy cerca Justo a pillarle Con las manos en la masa Ojo porque Tabi Quiere pillar a Ignite Que se va a escapar finalmente Y parece que eso va a ser todo En la bold lane Esa ultimate Casi consigue matar A Cheque Pero un buen flash más Le salva de esa muerte En principio segura Bueno Bien escapada Ahí Cheque Muy buena actuación En esta partida Ha salvado muy bien Va a tener su fervor Ya también ahora Y parece que va a pushear Ahora la línea La línea del bottom En el equipo de Nekotri United Adrien y Newell Abajo Se la pueden tirar Y ojo porque está viniendo Evelin Por detrás Esto puede ser muy peligroso A Umbu tiene la ultimate todavía Se va a tirar ahí Encima de Adrien Si le puede pillar La última Umbu que no viene Finalmente viene la de Sen Ahí que va a salir A Newell Nuestro amigo el ninja La última y pilla a todo el mundo La última y Sen Que no lleva a salir Porque se la cortó Gan en la top lane Entre tanto se pelean Uno contra uno Pero abajo llega la acción Porque ya Greix también La última va a impactar Pero no mata a nadie Finalmente muere Cheque igualmente Un último ataque Evelin que sigue persiguiendo Adrien está realizado El stun de Tarik también El nivel que flasheaba Pero igualmente sigue persiguiendo todavía El asesinato doble Para Greix Puede ser una triple Pero finalmente se la lleva Evelin Y tres kills abajo Para el equipo de Duques de Roquetia Que le da la vuelta Muy buen parada Esa ultimate De Sen Por parte de Greward Que le silenció Se la paró Y continúan pusheando A la bot lane Ojo porque está muy adelantado Chogaz Le va a stunar de hecho Tarik Pero finalmente parece Que no van a continuar la acción Y de hecho van a parar El push y la bot lane Parece que van a Quieren tirar la torna Menos chequeó Continúa presionándola un poquito Al menos se van a dar esos minions Se van a vaquear Finalmente no quieren arriesgarse Saben que ya ha salido Riddel también Y Muy bien para esa ulti Sen ha sido la clave Para esa ulti Corwin que no vio Que estaba muy cerca a Garen quizá Y Con esto Greward La verdad que ya ha cumplido su cometido Para darle la ulti Al menos a Shen Con el silencio Como que ahora estoy estando Bastante años Con esos nuevos ítems Que ha recibido Que ha obtenido Garen Perdón Le ha hacía bastante daño a Shen Pero aún así No parece bien suficiente Y ojito Porque Duques de Roquetia Se ha puesto con esto Con una ventaja Ligerísima Ligerísima en el marcador Al menos en muertes Y un Graves Que se pone con un 3 a 0 Que parece que va a buscar su Su siguiente objeto Vamos a ver que se va a buildear Tiene ahí la capa de crítico Y Evelynn Que la verdad que ha aportado Mucho daño también Se ha conseguido un kill 1-0-4 de Marvick De Marvick Que la verdad que parece que está En todas partes ahora mismo Está moviéndose Moviéndose bastante Y aportando bastante a su equipo Aunque no se ha conseguido Llevar las muertes Pero se las ha Se las ha dado a su lado de Garen Que es lo Lo óptimo Y Vamos a ver la ulti de TF A ver donde sale Va a salir en la gold lane Encima de Chequio Otra vez Que radio le tiene ahí A Naimigua Chequio parece que está así Que va a morirse A dar la vuelta De hecho porque sabe Que no tiene ningún tipo De escapatoria Esa ulti de TF Que está así Que consigue provocar El kill para el real Riel puede estar en problema Está bajando a Mumu El daño ha sido ridículo Estrela ha explotado Y va a ser un dragón Para el equipo de duques de Roquetia Ahora con una de carry muerto Vamos a ver si lo puede impedir aún así El equipo 34 Y United Que parece que está decidido Lucharla Pensé en un 4 contra 5 Está bastante lejos Graves también De hecho se van a lanzar ahí Directamente Ojo porque el daño Otra vez Un paro de Dax Debería de caer Hadra Va a morir De hecho Corwin A manos de Greward Hadra que también está en peligro Un paro de Dax Más de Chequio Deberían devastar No se va a dejar la ulti Ahí Finalmente Se la lleva tú No te vas a ningún lado Tira la ulti Fuera de aquí todo el mundo Y ahora sí Ahora sí Que va a ser un dragón Para el equipo de duques de Roquetia Que está impresionando mucho En este primer partido Que juega Disonder Uy Lion Man ahí Que casi muere con la ulti De Real Pero se salvó por los pelos Y ahora que gran actuación De duques de Roquetia Que madre mía Lo está haciendo muy bien En esta partida Tiene terminado su liando Y ahora Evelyn también Ha visto el daño brutal Que conseguía La cuchilla negra también Terminada en Garen Dios santo Evelyn Disfruta porque La que te va a ganar En el siguiente parche Ya sabemos el porqué Dios el daño Que ha llegado a hacer Increíble Ahí se engaged De Negoti United Que estaban 4 contra 5 Decidieron pelear No le salió muy bien la cosa Y han terminado por aumentar más Todavía la diferencia Que ya existe ¿No? Vamos a ver Cómo sale de esta El equipo de Negoti United O si por el contrario El equipo de duques de Roquetia Consegue sentenciar la partida Y proclamarse con una primera victoria Ya en su primer partido De división de honor Y demostrando que Que llevan pisando fuerte ¿No? Ganando a uno De los equipos más fuertes De la anterior temporada Y que Que tiene un roster Pues que aunque no esté completo Que aún así son jugadores Muy muy buenos Y que Con mucha experiencia ¿No? Como que me hubo Un contra uno En el top esta vez Entre Entre León Y Corwin Que ni se inmuta Simplemente le vuelve Los auto-attacks Y bueno La verdad que Como se están Antimiendo el azul Poquita Poquita cosa más Respecto A acción Realmente ¿No? Es simplemente Ahora ya Después de Seragón Coger buffos Etcétera Irse moviendo Y sobre todo Pues intentar Ceder a la partida Vemos como el farmeo De Garen Como lo ha recuperado ¿No? También las ulti de Shen Es lo malo que tiene Cuando tiras una ulti de Shen Te vas de la línea Y dejas que el otro Haga lo que le dé la gana ¿No? También eso Por lo que ha tirado La torre tan fácilmente Tres torres a dos Ahora para el equipo De Perdón De duques de Roquetia Ojo porque en el medio Parece que quiere meter Algún Stump por ahí Se lo va a colar Finalmente a Tarik Pero solamente Para un poquito de Jalaz La pasta Está puesta ciegas ahí De Chequio Se está moviendo Hacia el mierda Dando unos pings ahí Puede ir a por Shen A ver si se van a encontrar De cara Al menos Al menos Garen Se va a encontrar a Shen por aquí No, estaba Estaba guiando de hecho Así que A ver si lo puede pillar De hecho sí Lo va a pillar Sí, ¿no? ¡Oh! Al final Pues nada ¡Hasta luego! Finalmente se consigue ir ahí Y se lo ha pensado bastante Para la ulti de Shen En el medio En el agua Preventivamente Quizá un poquito precipitado Pero pueden pillar A Chequio Va a saltar ahí el prog también Del slow A flasearle Pero falla la venda Lamentablemente Se va a salvar Chequio Viene el resto del equipo Encima del Town Encima de Madrid Le va a hacer mucho daño También otro Sturr más Y tal vez va a morir Finalmente el spin En medio de todo el mundo De Garen Pero no parece que haga Demasiado daño Ahí Stalby Que bueno Entonces Stalby se va a acertar La venda Todavía no No he podido meter Una buena venda ahí Pero un poco tarde Porque se ha dado Un doble killer real Y ahora sí Ha ejecutado bien Esa deja un poquito Parecía la ulti Es un poco precipitada Pero bueno Al final han conseguido Matar al jugador Se vuelve a salvar Chequio Muy bien jugado Por su parte La verdad que está de carne Se está moviendo muy muy bien Salvándose siempre De esas iniciaciones Y de esos De la mayoría de ellas Al menos No es como tiene He hecho un Un quicksilver Sash Que le ha ayudado ahí Ese Ese fajín Que tiene ahora terminado Le ha ayudado a quitarse Los stunts A ver si pueden defender Esa torre Buenas noches A ver si pueden parar Este push Porque Jalala Que está habiendo mucha vida Tiene el rupture también Y demacia De Garen Pero Ojo porque está haciendo mucho daño El pokeo que está Sufriendo el equipo Duques de Roquetia Si pueden parar el push De hecho Greward está Muy valiente Ha perdido muchísima vida Muchísima vida la torre Pero parece que Que la pueden salvar Al menos han podido salvar Esa Esa torre Ojo porque van a pillar A Corwin Que se quería hacer los fantasmas Y lo puede pagar con la vida Corwin tiene que salir corriendo De aquí Va a tener que flashear Ah el town no Pero Greward se lleva el kill Con la ultimate Y ojo porque pueden seguir Estaseando todavía Puede caer Jalala Incluso esto puede ser un varón Para el equipo De Duques de Roquetia A un golpe de vida Y Garen Que va a flashear Para darse un doble kill Y ojo porque Más voy a pillar a dos De golpe ahí El danger brutal También va a caer Ríe Parece que sí Y se le escapa Un triple kill Para Garen Cuatro jugadores Mueren en el 34 United De la nada De un push Que había en esta línea Se entiende a escapar Se queda con una cesta De los fantasmas Y se mueren Cuatro jugadores Tanto que no puede hacer nada Pues se va a pegar Farmingando Y un varón gratis Para Duques de Roquetia Gran error de 34 United De continuar ahí Pusheando En una situación En la que Seguramente había sido mejor Va a quedar Pues cuando han visto Lo han pagado Muy, muy, muy caro Nos han entregado Un varón el equipo Vamos a ver La última es real No, va a pasar solamente Pero le pasa un cable Porque no va a conseguir El steel Pero bueno Bien intentado Por parte del real Que bueno Y no lo robarle Ahí está el varón Para el equipo de Para el equipo rojo Para el equipo de Duques De Roquetia Que se lleva Se lleva Ese Ese varón Y la partida Se le pone de cara A la Duques de Roquetia Bueno, así No hemos visto que puede ejecutar Muy buenas tiempos Pero con este varón Ojito Porque puede la cosa Cambiar bastante Adelie que continúa En el bot Farmeando Un poco más puede hacer La verdad Una ligera ventaja Respecto a Grace Que muy molesto Tiene su vagina Además de esa Sanguinaria Y el bailarín Y Evelyn Que el daño que hace Ahora mismo es brutal Con esa visa del Cepter El de Andri Y el AP que tiene La penetración Está haciendo una brutalidad De daño Cada vez que sale De invisible Tira la ulti Se muere alguien ahí Explota en un momento También las últimas palabras En Garen Además de ese Black Criber Con ese cuadraquil Que se acaba Bueno Un triple Se ha llevado un montón De muertes ahora Le va a ayudar mucho Y ahora que Muy bien Talby Que no ha podido meter Tampoco ahí Una buena venda Ni la ulti Pero vamos Aún así Si lo consigue ahora Pueden remontar Bueno Pueden sentenciar la partida Solamente sacan Tres cardeos A pesar de lo que pueda parecer Y realmente La posibilidad de hacer team Ojo porque si Estando split push En el top Tienen que olvidarle A que tiene la ulti Pues si no van a perder Esa torre De tier 2 del top Parece que De hecho Que van a traerla Por la de medio Esa venda Que casi pilla ahí Pero finalmente No termina De empatarse con nadie Y sea en tanto Que continúa Pues a lo suyo En el top Tirando el top Y cuando tengan que tirar La ulti Pues se reunirá Con su equipo Que está esperando Que llegue la siguiente Wave de minions Para iniciar Que es cuando Shen Supongo tirar la ulti Porque si no Si no Algo tienen que hacer Si no Shen Le va a tirar toda la base Y bueno El equipo de Trenicotinante No tiene prisa Solamente tiene que aguantar aquí Y que Shen tire la base Si no se van Pero no dudo Que el equipo de duques En cualquier momento Va a iniciar Están esperando a que Talvi V pueda meter una buena venda Porque ahora se está metiendo Hasta la cocina Ahí ojito Porque parece que pueden iniciar En cualquier momento Está ahí Eurin también Que va a empezar a tirar la torre Empiezan a pegar un poquito Pero parece que se tiran para atrás Y de tanto Mientras vayan aguantando Shen va a seguir tirando el top Y parece que se está dando cuenta De esto El equipo de duques de Roquetia No podemos chicos Para atrás Tienen muy buen poke Están limpiando muy bien la Wave Y Shen Que bueno Ha posado suyo Ha conseguido tirar la torre Ha hecho su trabajo Corwin Feromenalmente Haciendo split push Tienen que ir a defender Ahora mismo Está yendo Garen Por fin ya Para la Shen Porque si no Se va a tirar el inhibidor De hecho la torre Está recibiendo bastante daño Buen trabajo de Corwin De quedarse pues Haciendo esto Y ahora es lo malo Tiene la ulti del TF Pero Shen Garen está en top Y Shen puede tirar su ultimate Para reunirse una ulti del TF Pero bueno Va a coger el dragón al menos Si quiere iniciar el duques Porque son 4 contra 5 Shen se puede reunir Con él va a tirar la ulti Graves Ahí no Se van a hacer el dragón fácilmente Intentó ahí robarlo con la ultimate Graves Pero no ha conseguido nada Y dragón para el equipo 34 United Que muy bien Muy bien Mucha cabeza en su decisión La verdad Sabiendo que Aprovechándose sobre todo De que tienen a un Shen en el equipo Lo han hecho Lo han hecho fenomenalmente Y sabiendo que Aprovechando el split push Que puede hacer Pues no tiene ninguna prisa Nosotros nos quedamos aquí Defendiendo Y os vais O os tira todo a la base Es algo que Es así Vamos a hacer el azul Y en tanto chequeo Que en el botón Se ha preocupado Tirar la botlane Él solito Como que no quiere la cosa Ni para allá De momento No han hecho gran cosa En el varón El equipo de duques Aún está un poco separado Del resto del equipo En ese top Y bueno En tanto pues Contento de negativa United No van a pelear con el varón Pues al menos Que lo gasten Sin sacarle ningún tipo De provecho Que la verdad es curioso No le están sacando Demasado partido A ese buffo Que por cierto No se ve Con las nuevas partículas Es horrible El nuevo buffo del varón Que además Por cierto Ganando él Ya se ha agotado Así que ahora Van a poder Tener un poquito más Más de ventana De movimiento Saber que no tiene el varón Ya En el new one Van a tener su ulti De nuevo Y poder iniciar Con esa Con esa doble ulti De Xenny Y de TF Que ya hemos visto Hacer anteriormente Y la verdad Que no está apretando Demasiado el equipo De duques de roquete Y ahora 6 a 1 Para ganar Con ese Que parece que se va a hacer Ahora un Randuin También tiene un cinturón De gigante ahí Para dar un poco de vida Y las últimas paradas También en Chequio Con Graves Además de ese Fajin La verdad Que un Fajin Es buena idea Tiene muchísimo CC Y necesita algo Para poder moverse Por las team fights Porque si no Van a morir Es lo que tiene No tiene el Cleanse Utiliza Ignite Utiliza prender Adrien cambio Si que utiliza limpiar Con lo cual No necesita tantísimo Ese Fajin Como si pueda Como si pueda tenerlo Graves Pero bueno No han aprovechado El Barón demasiado Han llevado solamente Una Torre del Bottom Al final del todo Del Barón Y realmente Aparte de esto Yo creo que Y realmente nada Simplemente pues Yo creo que tiene que aprovechar La ventaja que tiene El equipo De El equipo de De duques Porque si no Al final Tendecotry United Le ha empezado a remontar Cuando empiecen a Cuando empiecen a tirar Las Las ultis bien Empiecen a moverse Etcétera No sé yo Yo no le doy la partida En absoluta A duques de Roquetia Si no la cierran Viendo de lo que son capaces Tendecotry United Con una buena coordinación Aunque también Evelyn Si también ellos Evelyn ya hemos visto Que no es ni gracioso Lo que quita Es algo muy muy bestia Se están moviendo ahora Para la top lane Les está gozando mucho Entrar en la Pushear Tiene mucha facilidad Para limpiar waves El equipo El equipo de Deuteron United Cada vez que se hace Con una leada de minions La limpian con suma facilidad Y No pueden apretar Todo lo que quería El equipo de duques De Roquetia Pero bueno Ahora pueden Pushear el top un poco En tanto Shen Va a hacer otra vez Lo mismo Se va a ir al bottom A hacer split push Y cuando ese equipo Necesite ultimate Velo En el real Para parar quizá Bueno este un detalle Que es el de las silablas Que no es mala idea Pero bueno Un poquito Fuera de lo convencional quizá Pero vamos Que vemos como Les cuesta Les cuesta apretar las torres Tienen Oro brillante Ojo porque Amun está un poquito adelantado Lo pueden pillar No sé si está bien Interesante iniciar ahí Se va a dar la vuelta Incluso Talby La verdad es que van a ir Todos los skillshots Y van a tirar la torre del top Por fin lo consiguen Con que esa presión Tenga efecto Y Greyworks Se va a vaquear Para parar a Shen Que si no Le va a tirar De nuevo lo mismo Esta torre está perdida De dos maneras Corwin aprovechando muy bien La capacidad de Shen De hacer speedpush La verdad Y esto es uno de los motivos Por los que leamos a Shen Tan baneado siempre Y piqueado Es lo que aporta Al final de la partida Simplemente buenísimo El varón que acaba de salir Y no sé si es buena idea Esto de Duque de Roquete Aquí meterse en el varón Cuando está Shen Pusheando a la base Está viendo todo el equipo De Nekoti United Ulti de TF Y todo para verles Así que a pesar de no tener visión Ahí Talby que no puede meter esas vendas Si no puede iniciar Pero a este le va a costar Le va a costar inhibidor Y como inicia Esto es una locura Yo creo que muy difícil De cuarentena la tiene Y a Shen también detrás Ojo a la ulti Adri también Ahí se va a meter De cuarentena No se va a hacer balón Finalmente La 6 de Chopin Y se va a dar la vuelta A la ulti Ahí está ulti de Shen Encima de Chocazo Ojo a la ulti Muy bien tirado a pie A todo el mundo Ahí En tanto Chek Ha tomado mucho daño Desde atrás No ha hecho ningún focus A la tira Shen con el Town Finalmente se va a un piño de vida De Belin Pero se va a dar la vuelta Para matar a Corwin Adri también haciendo mucho DPS desde atrás Doble kill para Garen Desde atrás Adri todavía quiteando Ahí se puede escapar Finalmente parece que sí Se va a comer el Stunt también Y ojo porque DPS Se va a dar la ulti Y se va a escapar finalmente Adri queda vivo Haciendo a Adri Se va a dar a León Mantener un doble kill Para Adri Y ojo porque se queda Vivo solamente Garen Pero va a poder pillar LULU parece que sí No, no hay En el LULU que sigue Persiguiendo Y un varón Que sí se va a poder hacer Pero se ha costado bastante caro La línea del medio Ahí De tanto Adri La va a seguir puseando Y lástima ahí Porque lo hizo bastante bien Duques Pero al final Adri se quedó ahí Vivo a rato El que debería Haciendo daño Ahora vamos ahí Como está puseando La línea Va a tirar el inhibidor de Bottom Que le dejó expuesto Shen Que le dio tiempo A tirar la torre Y una decisión cuestionable Ese varón ahí No han sabido qué hacer Ante la presión de Shen En el late game Y ojo porque se va a lanzar Uno contra uno Ahí Gregor contra Adri Ojo Adri Está pidiendo muchísima vida Tiene que salir corriendo De hecho porque Gregor Tiene flash todavía Sí, cuidadito Adri Que puede llegar incluso a caer Aquí La va a perseguir Ahí tiene todavía el velo Activado Ojo se va a tener que dar la vuelta Me venía muy de todas maneras Ahí la última A ver si le pilla Uff No va a ser así Pero casi casi lo lleva Y ojo porque a Rick Parece que quiere más sangre todavía No O sea se va a baquear finalmente Tiene bastante Y mucha acción ahí en un momento Pero ojo porque 34 y unete Todavía tiene mucho que decir aquí No está la cosa en absoluto terminada Y ahora pues tiene O sea va a robar de hecho el azul Y bueno La verdad que Shen Shen ha sido el factor determinante Lo que te obliga a hacer el personaje Cuando tienes ahí Tirándote la base Cuando está en otro punto de la pantalla Y te obliga a tomar decisiones O luchas O te tira toda la base Y él no tiene ese problema Porque en cualquier momento se mueve Se planta ahí con su ultimate Y alegría Con lo cual Esto es una Algo que tiene que Que vamos Tiene que haber tenido en cuenta El equipo de Duques Cuando ha permitido Tener la escena del Nicotine United Supongo que Bueno Ya tienen en cuenta Que esto iba a suceder Y la estrategia que han notado Pues quizá no se ha funcionado más bien Aún así todavía tienen ventaja Tienen ventaja todavía de oro Pero cada vez se cierra más y más La cosa Con lo cual Tiene que ir con cuidado Su oportunidad con ese Badalón Garen Ha sido el único Ya que todo el resto Ha muerto Y aún así Incluso con Barron Han acabado cayendo La cosa es que 34 En el de en absoluto Está fuera de la partida Yo creo que Que pueden Vamos Remontarla No es que En algún momento Se pueden poner con la ventaja De oro de nuevo A pesar de que ha perdido Desinhibidor El equipo de Duques De Roquetia La ventaja de oro Ya no es fiel Ahora mismo En este momento Ojo porque la ulti ETF A ver donde se va a lanzar Solamente no Para dar misión solamente Parece que no va a decir No va a decir Meterse ahí del todo Que solamente ve Donde estaba Donde estaba el equipo De Duques No tiene ambición Clara del todo Xena haciendo split push Otra vez Porque ya vuelve A tener su ultimate Y otra vez A hacer lo mismo A hacer split push Y a obligar al equipo Contrero a tomar una decisión O a morir O las dos Ahí Chequio que definiendo un poco Vamos a ITF Que pusha muchísimo Con esas cartas también A ver si Si pueden Hacer suficiente presión ¿No? Si en que se va moviendo Parece que Hacia el blue Aquí está Se va a coger Nainiwa Pero bueno Ahora va con su equipo Al menos 100 Con lo cual No está 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 Pero vamos En cualquier momento No dudo que la vamos a ver Aparecer por arriba Por abajo Mientras su equipo Presiona otra línea Y Y hace Hace la magia Ahora que ya más 100 Con esa warmo Imposible Warmo Capa solar La X Bacteriófago Muy difícil De matar Por no tiene Imposible Al mismo El uno contra uno Le pueda matar Próximamente nadie Del equipo de duques De Roquetia Está con un aguante Brutal Actualmente Y bueno Ahora siguen pokeando Esa es la TF Que va a hacer el split push De hecho Casi vuelve a tener Su No Para desalcelo Se va a volver con su equipo Se va a volver a top O sea A presionar un poco la torre Vamos a ver Porque ahora están dos arriba Parando así No sé si quieren iniciar Ahí Hacia el Ironman Estaba muy cerquito Ojo Porque ya meten el stun Ahí encima de Adri Pero van a proteger Rápidamente Ojo Porque ya ver Y parece que se lo está pensando Quiere iniciar A ver si le puede viajar Ahora que está un poquito Fuera de posición Se va a tirar el Gregoire Pero ojito Porque está un poquito solo Talby que venía por detrás Ahí pero se lo ha pensado Mejor finalmente Quería meter una venda Y Shen Otra vez al top A separar al equipo De duques de Roquetia Y cuando el equipo Cuando alguien se vaya a defender El top Supongo que es cuando iniciará El equipo de Tenteco de United Ahí ya está Adelantar la línea Va a empezar a apretar En el top Vamos a ver los pins Defender esto Que viene Shen Y Y Eniwa Que también se va moviendo Ya tiene su ulti Otro que se puede mover Como quiera Para empezar a tirar la torre Y no sabe cómo defenderlo Este equipo de duques de Roquetia Va a caer la del medio Va a caer la del top También No saben cómo parar Este split push Que está haciendo el equipo De Nekotri United Se está moviendo muchísimo Shen Que se va a mover otra vez Y ojo Porque ahora sí que parece Que quiere iniciar Va a tirar el salto Encima de Eniwa Va a tirar la ulti ¡No! 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 Va a tirar finalmente Talby Pero igualmente la ulti Esa es la va a proteger De Nekotri United Va a perder mucha vida Creo va a hacer mucho daño Adri también Haciendo muchísimas pupas Está encima de Graves Corwin Ahí Mucha vida perdida Ahí por parte del equipo De Nekotri United Pero igual se van a dar la vuelta Y ojo Porque está un toque de vida Cheque ahí Pero va a acabar Muriendo finalmente A manos de Corwin Talby que está muy tocado También ralentizado Ahora creo que quiere escapar A ver si se puede conseguir Va a tirarse Para correr más Ese bufo Pero va a morir A manos de Adri Puede ser el GG Ahora para el Nekotri United Que remonta la partida Con ese split push Y Talby va a ser Va a acabar ahí De hecho se va a salir De la partida Marvy Así que GG Para el equipo de 34 United Que se va a alzar Para demostrar Por qué son los campeones De la lateral Al menos De anterior división de honor Es el número uno que alcanzaron Va a caer las torres En Nexos puesto ya Ahora Y van a empezar a pegar Al Nexos Ahora sí 34 United Ganador De este primer partido Bueno de este segundo partido Pero primero del grupo De la división de honor De League of Legends Ganadores 34 United Y nada Gran partido Que espero que hayáis disfrutado Muy buena jugada Por parte de 34 United La verdad que Bueno Aunque siempre fueron De bajo buen oro Se veía que En cualquier momento Podían volver Con esa torrecia que Que tenían Lo consiguieron finalmente Así que ganadores Del grupo B 34 United De este partido que teníamos Es el primer partido Del grupo B Recordemos aquí Tenemos los grupos Grupo A Giant Dimegio Aversión Comando Elite Y Drag Games Y grupo B El primer partido De 34 United Contra la Duques de Roqueya Que tenemos hoy Son 34 United Mundo Pro Gamers Outlaunch Mediavida.com Y Duques de Roqueya Con ese primer enfrentamiento Y bueno Espero que os haya gustado Tanto como a mí Este partido La verdad que ha estado Muy muy intenso Vamos a ver Muy muy intenso Y han echado un poquito Pero bueno Espero que Que os haya gustado La verdad que Se ha peinado Ultima Al final Una lástima Han jugado muy bien Duques de Roqueya Equipo que La verdad que Nuevo en División de Honor Que le ha plantado Cada uno de los grandes Así que muy bien jugado Por su parte Espero que os haya Que os hayáis pasado bien Nos vemos ya sabéis Cada miércoles En la División de Honor De League of Legends De ALVP Nos podéis seguir también En Youtube En Twitter Etcétera Así que un saludo chicos Y hasta la próxima semana Adiós